Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, un nuevo vídeo respecto a Europolens 4 Emperor. A falta de saber prácticamente todo ya lo que trae la expansión, voy a echar un vistazo, echar un vistazo atrás y recopilar todos los nuevos árboles de misiones que llegan con Europolens 4 Emperor. He contado que son 22, he contado, vale, no sé si he contado alguno más o alguno de más o alguno de menos, entonces vamos a ver qué tal. No los voy a mirar todos con detenimiento, vale, porque eso ya lo hemos hecho en los respectivos diarios de desarrollo, así que tenéis una lista de reproducción muy maja en el canal, vale, que son los diarios de desarrollo del EU4 y podéis ir ahí a mirarlos con más detenimiento. Pero como digo, para hacernos una idea un poquito mejor de la expansión, vale, de qué es lo que nos va a traer Emperor, una vez lo tengamos disponible el 9 de junio, pues vamos a echar un vistazo a todos los árboles de misiones que trae la expansión y más o menos, pues, hacernos una idea de cómo vamos a poder jugar con ellos. El primero es el árbol de misiones de Bavaria, que está disponible para Munich, Landsuit, Ingolstadt y Bavaria, obviamente, ¿no? Si no está disponible para Bavaria estaríamos bastante tontos, ¿no? Bueno, unir una Bavaria fuerte y unida, desarrollar Munich, establecer la Oktoberfest, muy importante, chicos, muy muy importante, extender la piedad, establecer un ejército, unir los Wieselbach, no sé lo que es eso, reclamar Tirol, unir con Austria, como veis, coger una Bavaria y ponerla bien fuertota, ¿no? Expandirse a Italia, domar a Brandenburgo, los Países Bajos, Bávaros y así va todo, ¿no? Entonces, como veis, pues, la idea un poco de tener una Bavaria muy chetada, sobre todo en el territorio alemán, ¿no? O sea, tampoco vemos que intenten ir mucho más lejos, pero es cierto que aquí reclamamos Franconia, reclamamos Suabia también, ¿no? O sea, está chulo, ¿vale? Más o menos. El siguiente es Sajonia, disponible para Sajonia y Turingia, expandirnos hacia el oeste, reclamar nuestras tierras ancestrales, tomar Silesia, Rey de Polonia, interesante esto, Manufactoría Sajona, el legado de Carlo Magno, defender el imperio, ambición imperial, Universidad de Wittenburg e industrializar Sajonia. No es especialmente largo, pero bueno, para un país así pequeñito como Sajonia al principio de la partida y tener nuestros objetivos y tal, está guay. Recordad, obviamente, que en el momento en el que fundamos Alemania tenemos acceso a un nuevo árbol de misiones, ¿vale? Que también es interesante. El tercero es Brandenburgo-Prusia, disponible para Brandenburgo y Prusia. Reclamar Neumark, como ustedes ya veis que es bastante, bastante más gordote, como podéis ver. Conquiste Franconia, conquistar Sajonia-Bajab, sucesión Pomerana, desarrollar Königsberg, tomar Cantón, construir el canal de Kiel, conquistar el Rheinland. Conferencia Alemana, reforma del Estado, reformas del Egipto, como veis, pues, básicamente, ponernos bien tochos con Brandenburgo, Prusia y eventualmente formar Alemania. Pues va a ser una partida bastante, bastante típica en Europa en el Sáenz 4-20, ¿no? Jugar por Alemania y tal, pues aquí tenemos un poquito los árboles alemanes. Y aparte, Dismak Shen tiene unas misiones únicas de ellos, que las han hecho un poco por los loles. Una alianza PIA, resistir al feudalismo, renovar los Lacteliers y creo que podemos también tomar los medios de producción, que esto seguro que a más de uno le interesa. Y finalmente el terror en Rusia, ¿no? No sé si tendrá algo que ver con romper las cadenas, ya veis que es un poco una república campesina, que va a estar bastante épico jugar con ella, ¿no? Bueno, vamos con los siguientes árboles de misiones. Pertenecen a Italia, el primero que estamos viendo es el de Florencia, Arrancimiento Florentino. Reafirmar los valores cívicos, comisionar la Mona Lisa, reformar el monte. El monte creo que es el monte de Ipaschi, que es uno de los bancos más antiguos del mundo, creo que se refiere a eso, ¿vale? Enfrentarse a los Lombardos, sueños de grandeza... Recordad lo mismo, ¿vale? Que una vez juguemos con Italia y unifiquemos Italia, Italia tiene sus propios árboles de misiones también, ¿vale? Bueno, Venecia lo tenemos por aquí, Monopolio Aldino, nuevos pillajes, expandir el arsenal, monopolizar el comercio al Adriático, reclamar el Egeo, anexionar Chipre, medios de transacciones, desafiar el poder papal, rivales en el norte de Italia, destruir Austria, el futuro del comercio, un árbol más orientado al comercio y a conquistar, pues, hacerse la primera potencia italiana, ¿no? Como es lógico. Tenemos el milanesado, también, subyugar a Génova, reclamar las tierras ducales, endurecer o gestionar a los suizos, fortificar los pasos fronterizos, capturar la tierra firme, expandirse hacia el sur, reino de Lombardía, controlar el Vaticano, todos los caminos llevan a Milán, Milán victorio, su unión con Nápoles, pues, un poquito igual, ponernos tochitos en Italia, ¿no? Y creo que ya está por hoy, por este diario, por este de hoy, ¿vale? Ahora vamos con el de Francia, Francia es uno de los países, pues, más tochos, recordad que tiene un nuevo sistema de gestión de vasallos, ¿vale? Pues, ahí tenemos, subyugar Bretaña, conquistar Normandía, reconquistar Gascuña, conquistar Provenza, la guerra a los 100 años, fortalecer la alianza de Aulz, anexionar Saboya, conquistar Lorena, recuperar Caler, derrotar a los ingleses, conquistar Flandes, reclamar Nápoles, conquista Helvética, dominar el imperio, subvasallos polacos, campaña Rusia, o sea, esto es el camino napoleónico, literalmente, chicos, vamos a poder replicarlo, ¿vale? O rehacerlo. La sucesión española, bases en Norteamérica, expansión colonial, el Antártico francés, compañía del Mississippi, comerciar con los nativos, la compañía de Indias Orientales francesa, independencia americana, dominio francés de la India y la Indochina francés. O sea, un árbol de misiones muy, muy ambicioso, toca un montón de puntos del juego y que va a ser de los mejores para jugar. Por supuesto, Leta Semua, el Palacio de Versalles, muy, muy chulo el de Francia, bajo mi punto de vista. Entiendo, obviamente, que si unificamos o creamos Francia con uno de los pequeños, como por ejemplo Provenza, pues podemos eventualmente también acceder a ese árbol de misiones de Francia. Aquí tenemos el de Provenza, como digo, negociar a Viñón, reclamar las tierras del rey René, patrocinar las artes, integrar Lorena, rey de Sicilia, rey de Aragón, rey de Hungría, rey de Jerusalén. Bastante especial Provenza a la hora de jugar con ellos. Marsellesa, rey de Francia, rey de reyes, ¿no? Al final, bastante, bastante guay. Vamos con el árbol de Países Bajos, también bastante, bastante grande, y que nos lleva, por supuesto, a más allá de los mares, ¿no? Unir los Países Bajos, asegurar nuestra dominancia, reconquistar las tierras bajas, poner desafío al poder español, apoyar los comercios, ajustar las gestiones generales, reglamento general, intereses de Holanda, Universidad de Leiden, explorar el Caribe, colonizar el Cabo, tomar Ceilán, fundar Batavia, control coronel, conquistar Malacca, formosa holandesa, bueno, un poco como el árbol de Portugal, ¿no? Que nos va a llevar, sobre todo, más allá de los mares, muy similar al de Portugal, bajo mi punto de vista. Jemand Gendré, muy típica esa frase también de los holandeses, ¿no? Aquí teníamos reformas únicas de gobierno para toda esta gente. Vamos ahora con el de Austria, otro de los grandes del DLC, asegurar a los electores, Países Bajos, Austriacos, la compañía de Osten, Austria Prospera, nuestros territorios en la India, ojo, hasta el punto que llegan las riquezas de China, Valls Vienes, sería, Hungría Real, la cuestión de Hungría invertir en las provincias, Imperio Multicultural, Austria es imperario, orgullo y universo, muy, muy guapo el de Austria también, entiendo que podemos reformar Austria-Hungría también, ¿no? del Imperio Multicultural, asegurar Croacia, empujar hasta Bulgaria, el equilibrio de poder, expandir a los Habsburgo, pues supongo que es un poco meter a nuestra dinastia en todos los sitios que podamos, aplastar la revolución, gloria a los Habsburgo, debilitar a Francia, reclamar a Borgogna, la plaga de Europa, supongo que es acabar con los otomanos, rey de Nápoles, la venganza de Gressler, y controlar Suavía, ¿no? La verdad que pinta bastante, bastante bien el de Austria, y creo que aquí nos enseñan también el de Polonia, perdón, el de Serbia, perdón, árbol de misiones para Serbia, dominar los magundates, reformar el Neocamón, promover el patriarcado, la ley del emperador Pío, ejército de Moravia, código de minería, tomar Constantinopla, el poder del Danubio, bueno, y aquí tenemos el de Chipres, si no me equivoco, no, este está disponible para los caballeros Chipre, Épiro, Atenas y Naxos, ¿vale? Que es un poco el árbol de misión de los estados cruzados, ¿vale? Aliados marítimos, el comercio de la especie, convencer al Papa, la ruta de la seda, fortificar Malta, tener Grecia, Jerusalén, Reino de los Cielos, el Imperio Latino, caballeros del Nuevo Mundo, la fuente de la juventud, ojo, el escudo de la cristiandad, convertir la tierra santa, la tierra de los moros, entiendo, y la arca de la alianza, ¿no? La arca del pacto creo que es la arca de la alianza en inglés, porque también tienen reformas únicas y tal, ¿no? Veamos con el siguiente, este es el de, pues no lo sé, a ver, es el de Nápoles, Nápoles independiente, ciudad del Renacimiento, desarrollar Nápoles, dominar a los nobles, ganar las tierras, las garras italianas, recordad que esto es otro incidente, conquista de Almacia, rey de Jerusalén, asegurar el Mediterráneo, derrotar a los piratas bárbaros, la corona de Aragón. Bueno, pues un árbol más pequeñito, pero relacionado un poco con ganar nuestra independencia y poner unos chetos en Italia y quizá dominar a los aragoneses también, son muy buena gente los aragoneses, así que tampoco es ánimo a dominarlos, a no ser que sea en el lecho, ¿no? En fin, vamos con el de Hungría, ¿no? Aquí lo tenemos, antiguas alianzas, fundar los monasterios, el bastión de la fe, biblioteca Corvina, controlar Moldavia, controlar Serbia, debilitar a Polonia, la gran ciudad de Buda, que no es Buda el del budismo, es Buda de Budapest, ¿vale? Un gobierno fuerte, la sucesión de Hungría, controlar Bosnia, la amenaza de Anatolia, bastante grande este árbol también, asegurar Macedonia, gloria al ejército negro, la corona de Bohemia, debilitar a Austria, el ducado de Austria y el bulwark de la cristiandad, ¿no? Voy a empujar a Constantinopla, pues también nos podemos imaginar un poco de qué trata este árbol, ¿no? Con sus reformas únicas y tal. Vamos ahora con el de Génova, creo que es este, no, este es Saboya, este es Saboya. Unificar el Piamonte, integrar Génova, Occitania, Saboyana, tomar Provenza, fortificaciones alpinas, conquistar Borgoña, conquistar Génova, unirnos con Cerdeña, empujar a Toscana, tomar Sicilia, unión con Nápoles, rey de Chipre. Pues como nos podemos imaginar, también un árbol muy centrado en la zona en la que está Saboya y que toca, pues, bastantes palos, ¿no? Toca el palo de Italia, toca el palo un poco de Francia. Está interesting. Vamos con el siguiente. El siguiente es... Bueno, aquí nos dice un poco todos los árboles de misiones disponibles, ¿no? Bueno, lo vamos a ver después. Misiones papales, ¿vale? Patrimonio de San Pedro, formar la Guardia Suiza, confraternidad católica, ir contra la reforma, apoyar las órdenes, voluntarios católicos, construir una armada romana, conquistar el Po, ¿vale? O dominar el Po. Fotos de las islas, no sé, supremacía italiana, misiones levantinas, acabar con el cisma, acabar con las fortalezas heréticas, misión a China, misión a Japón. O sea, el papá que acaba yendo a todas partes. Y aquí tenemos el de Italia también, prosperidad para todo el mundo, Italia trasalpina, tomar el litoral, cuestión de Roma, África proconsular, aliarse con Etiopía, redimir el Tirol, aliarse con los grandes poderes, las guerras gálicas, un imperio romano, la vuelta de sus legiones, cruzar el Pino, España tarraconense, invadir Egipto, Hispania, reclamar nuestra herencia latina, frontera Anatolia y Tierra Santa. Pues ahí tenemos un poquito al de Italia, un poco católica también, como es lógico. Vamos ahora con el de Bohemia, si no me equivoco, Integral Silesia, el Bastión de la Fe, Electorado de Brandenburgo, Diplomacia Polaca, Resurgencia de los Usitas, Ambiciones Imperiales, Cristal de Bohemia, Paz en Europa, Mancomunidad Bohemia, Venganza por Nicópolis y Reformar, Verdonung, Defender IT, el Imperio, Legado de Carlo Magno, ¿no? Hay bastantes árboles también. Misiones de Lotharingia, recordad que es un país formable, un poco con Borgoña, es un país, creo, solo con Borgoña, en verdad. Integrar Nevers, unir el reino, asegurar los Países Bajos, asegurar la sucesión, la fiesta de los Fisnes fue, de los Faisanes, creo, de los Faisanes. La corona de Lothar, liderar el imperio, la caballería no está muerta, el reino de Italia, el reino de Bavaria y el imperio carolingio, ¿no? Tenemos bastantes. Aquí creo que está el de Borgoña también. No, no está aquel de Borgoña. Y aquí finalmente el de Alemania, que lo estuvimos viendo hace poco, pues básicamente sangre y hierro, anexionar Polonia, invadir Italia, invadir Francia, asegurar los Países Bajos, industrializar el Rhin, dominar la economía, conquistar los Cárpatos, conquistar los Bálticos, concierto de Europa, controlar los Junkers, acabar con la Revolución y finalmente Kaiser Reich. Bastante interesante. Y finalmente, bueno, aquí teníamos unas misiones exclusivas del Sacro Imperio Romano. Ir por África, un estado sacro, resolución romana y un imperio centralizado. Y aquí teníamos el de Lübeck, que también lo hemos estado viendo. Defender la ciudad, acabar con el Sonido de las Campanas, el Comercio Mercante, Dominancia Global, el Ávila de los Mares, el Cantor de Lübeck, la Reina de la Liga, el Contor de Novgorod, Centro de Comercio, reformar la Administración, alinearse con Inglaterra, asegurar el Comercio del Norte y finalmente acabar colonizando el Nuevo Mundo. Y ahí lo tenemos, básicamente todos los árboles de misiones. En conclusión, aquí que están todos escritos. Misiones disponibles gratuitamente para todos los jugadores. Albania, Bretaña, Bulgaria... Hostia, ¿qué es esto? No sé, he tocado algo. Dismarchen, Croacia, Ragusa y Dalmacia. Arzobispos, electores del Imperio, los menores de Franconia, los ducados franceses, Hanover y los menores de Hanover, los menores de Italia, el Palatino Pomerania, los menores de Austria, los menores de Suabia y los menores de Westfalia tienen misiones gratuitas. Y misiones de pagos son Austria, Bavaria, Bohemia, Borgoña, Países Bajos, Estados Cruzados, Flanders o Toscana, Francia, Génova, Alemania o el Sagro Imperio Romano, Lübeck, Hungría, Italia, Milán, Nápoles, Estados Papales, Provenza, Brandenburgo, Prusia, Saboya o Cerdeña, Piamonte, Sajonia, Serbia, Suiza y Venecia. Pues esto es todo, hemos echado un vistazo un poquito por encima a todos, como digo, si queréis verlos más tranquilamente, echad un vistazo a los vídeos en los que los vemos, ¿vale? Esta es la lista un poquito de todos, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24 o 25, son algunos más de los que hemos contado, entiendo, ¿no? Pero bueno, algunos comparten misiones y tal, así que bueno. Nada más chicos, espero que os haya resultado de interés o de utilidad este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!